Vivimos con especial preocupación la gravísima realidad económica y social que está viviendo el territorio de Vizcaya. El colapso financiero está siendo aprovechado por los poderes de la derecha neoliberal para recortar drásticamente derechos sociales y laborales que se han logrado mediante años de lucha. Un ejemplo claro de ese modelo de hacer política, fundamentado en los intereses económicos de unos pocos frente a los intereses de la ciudadanía general, es la construcción de la Supersur. Una infraestructura viaria a la que se opuso firmemente una gran parte de la sociedad vizcaína, por ser una nueva carretera que no iba a aportar absolutamente nada a solucionar los problemas del tráfico de nuestro territorio y que además iba a generar unos costes económicos, sociales y medioambientales insostenibles. Han pasado un año ya desde la apertura de la Supersur y los datos otorgan la razón a todas aquellas personas, colectivos y agentes que se oponían al megaproyecto de la Diputación. El señor Aburto reconocía el pasado mes de abril que la utilización real de la variante sur-metropolitana no llega ni al insultante 44% de las previsiones de la Diputación. Es decir, la mayor y más costosa obra pública llevada a cabo por la Diputación Foral de Vizcaya no está siendo apenas utilizada. Y al portavoz foral se le olvidó añadir que la ejecución de esta obra ha comprometido prácticamente la totalidad de los recursos, postergando la atención de otras redes vitales para la articulación de las cormarcas del territorio de Vizcaya. Y la no ejecución de la variante Dermua es uno de los ejemplos más significativos. Por tanto, la Supersur se trata de una gestión nefasta de la que el PNV pretende salir inmune y se niega a asumir cualquier responsabilidad. En este punto cabe recordar que allá por el año 2004, en una época de bonanza económica en la que los defensores del modelo PNV se autoconsideraban unos buenos gestores, el diputado general José Luis Bilbao decía, sin darse cuenta de la gravedad de las declaraciones que efectuaba, que esta obra la pagaremos nosotros, nuestros hijos y algunos de nuestros nietos. Tenía razón el señor Bilbao. Esta obra, la Supersur, que apenas está siendo utilizada a pesar del costo económico y medioambiental que acarrea, va a hipotecar el futuro de Vizcaya para muchas generaciones. Sobre todo el futuro de aquellas personas más desamparadas ante este modelo donde priman los intereses del capital frente a los intereses de las personas. Y esa obra, en época de vacas flacas, donde los despilfaros de hace unos años nos parecen auténticas barbaridades. Pero es que hace algunos años, algunos, ya advertíamos de que este modelo de desarrollismo iba a conllevar unas consecuencias dramáticas. Pero el modelo del PNV, que en Vizcaya siempre ha estado sustentado por el Partido Socialista y Partido Popular y que ahora se empecinan en rescatar, cueste lo que cueste, necesita de este tipo de obras paralónicas para subsistir. Por eso, jamás reconocerán su error en la construcción de la Supersur, porque reconocer su error supondría el reconocimiento de que su modelo ha fracasado. Y sí, señor Bilbao, por mucho que intente escurrir el bulto y reprochar la crisis a otros estamentos estatales, su modelo, el modelo PNV, ha fracasado. Porque a los que usted reprocha la generación de la crisis son sus máximos valedores para seguir llevando a cabo unas políticas erróneas, donde priman la construcción de grandes infraestructuras y los recortes sociales y laborales. Y la Supersur es el mejor ejemplo de todo ello. Desde Euskal Herria Bildu denunciamos que el PNV lleva años haciendo una política económica donde prima lo empresarial, que tiene grandes errores técnicos y consecuencias económicas preocupantes. El pretendido modelo de seriedad y de buena gestión del PNV hace aguas. La mala gestión de los bancos nos ha llevado a la quiebra económica actual y la mala gestión política nos ha colocado en una situación complicadísima para hacer frente a la actual crisis y a las necesidades más básicas de la sociedad. Pero desde Euskal Herria Bildu consideramos que en Vizcaya sí hay una alternativa a este modelo fracasado que hipoteca el futuro de la ciudadanía del territorio. Una alternativa que se fundamenta en mejorar el transporte de Vizcaya invirtiendo en mejorar y aumentar la oferta de transporte público. Invirtiendo en reconstruir, adecuar y mejorar las vías ferroviarias de Vizcaya como los desdoblamientos, porque estas inversiones en el transporte público y en la vía ferroviaria generan el empleo, mejoran la sostenibilidad medioambiental y mejoran el transporte por carretera. Todo ello se debe complementar con una adecuada inversión en la justicia social. En un reparto de la riqueza más equitativo, donde los intereses de la ciudadanía se antepongan a los privilegios de unos pocos a los que les pierde su avaricia. Una nueva manera de hacer política donde las personas y no el capital se sitúen en el centro de las decisiones. Un nuevo modelo donde los intereses medioambientales primen ante los intereses del desarrollismo salvaje e incontrolado. En definitiva, una alternativa donde los protagonistas son las personas que luchan con su trabajo diario por salir adelante y no los coleccionistas de acciones y de billetes de 500 euros que nos han llevado a esta gravísima crisis económica y social. Por último, queríamos aportar unos datos que nos ha dado la Diputación Foral de Vizcaya. Justamente ayer, a una pregunta que realizó el Grupo Bildu en la Diputación, se tratan los datos sobre recaudación que se han obtenido hasta abril de 2012. Exactamente estos son datos de la Diputación Foral de Vizcaya que indican que la recaudación asciende a 2.800.000 euros. Estos datos están muy por debajo de las previsiones que se habían realizado de recaudación que situaban la cifra en 25 millones de euros. Nosotros a partir de aquí estaremos dos conclusiones. Por un lado, no se cumplen en ningún caso las expectativas económicas y de tráfico de esta obra y, por otro lado, nos encontramos todavía en una situación muy alarmante en la que la Diputación no solo se encuentra en una situación muy complicada para hacer frente a todas las deudas, sino que incluso esta deuda puede crecer porque los niveles de recaudación están por debajo del mismísimo coste de mantenimiento de esta construcción. Son unos datos que tendemos que ilustran y revelan clarísimamente el fracaso de esta construcción.